Lo mismo que es una tremenda alegría cuando un paciente cura y se va a casa después de una época dura, pues lo pasas mal con él cuando lo está pasando mal, y es difícil, y lo pasas mal, pero yo creo que eso te hace más humano. Yo no me considero que es una profesional de éxito, yo considero que he tenido la suerte de poder hacer lo que me gusta. Y el secreto de esto, yo creo que son dos cosas básicamente, uno que me encanta lo que hago, y lo segundo mucho trabajo, mucho trabajo, mucho estudio, mucho trabajo. La infección por el VIH, la infección por el SIDA en ese momento cuando yo empecé era muy muy dura, pero era apasionante y me gustó. El trabajo a lo largo de muchos de estos años, todo ha ido cambiando, y ahora me dedico fundamentalmente a las infecciones en pacientes trasplantados, antes y después del trasplante, que es algo muy bonito. A los trasplantados se les bajan las defensas para que puedan aceptar el órgano que se le ha puesto. Al bajar las defensas también tienen mucho más riesgo de infecciones. Entonces para prevenirlas y para tratarlas es en lo que yo trabajo. En infecciones virales, víricas y en la gripe, fundamentalmente. Yo sigo encontrando la satisfacción que yo creía que iba a encontrar cuando era pequeña, el poder curar, el poder conocer lo que tiene la gente, yo creo que sí, que no pienso lo mismo. No tenía ninguna necesidad de irme afuera y además creo que a nivel técnico o a nivel de recursos, una sanidad pública ofrece muchísimo más que una sanidad privada a nivel, estoy hablando de si me voy a Estados Unidos o a otro centro. Además, éticamente, creo que no estaría cómoda trabajando en un lugar donde tuviese que decidir, en función del recurso del paciente, qué tratamiento le puede ofrecer.